¡No terminan! ¡No terminan! ¡No se guíen a ver! ¡Al capitán por favor del equipo de Tucumán Peque! ¡Le solicitamos su presencia! Señores de la Frente Internacional, así como nosotros los nacionalistas, tenemos la responsabilidad de orientar adecuadamente a nuestro pueblo, ustedes tienen la responsabilidad de informar la verdad a los pueblos que ustedes representan. ¡Pero jamás con las armas! ¿Ah? ¿Cuáles son pasos? ¡No! ¡Y aprovechando también la proximidad con Honduras, especialmente en el área de aquí de Colomuncagua, ...Monte Rosa's land is aimed to do enмиraging a rebel forces... ...in part of the area... ...so the people like to learn the hand... ...and all the contact... ...la de Arona, p'c'c'c'c'd... ...m'air... ...a si, a mi puta ya vieron comida... ...a mi puta? Ya está poniendo un pocado frujo ahí... ...a di te tengo... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!